Si estás en este video es porque probablemente tengas una iPad que no utilices porque está bloqueada con la cuenta de iCloud Quizás en el momento en que se te presentó este bloqueo de activación no existía una forma tan fácil de cómo poder insertarlo Entonces el día de hoy te voy a enseñar cómo poder omitir y hacer un bypass a tu iPad para volver a utilizarla en menos de 5 minutos Bienvenidos a Tenochal Spanish, ya comenzamos con el video Ya sabes que para esto vas a necesitar un ordenador con sistema operativo Windows o sistema operativo Mac OS En este caso yo utilizaré Mac pero en el caso de que estén utilizando Windows el proceso es exactamente el mismo Vamos a ir a nuestro navegador favorito y vamos a buscar la página oficial de Tenochal Yo se lo voy a estar dejando en la descripción, con simplemente un clic van a ir a esta página oficial Aquí vamos a buscar la parte que dice desbloqueo y buscaremos el software de Formiki, desbloqueo de iCloud Este es el software que nos va a permitir quitar, hacer bypass u omitir el bloqueo de activación Y haremos clic en la parte que dice descargar gratis Vamos a ver que la descarga es bastante fácil, no ocupa gran espacio Así que nada chicos una vez se haya descargado el archivo En el caso de lo que usan Windows nuevamente van a hacer clic en la parte que dice abrir archivo Y le van a otorgar los permisos de administrador En este caso que utilizamos Mac de igual forma hacemos clic en la parte que dice abrir archivo Y se nos va a abrir esta carpeta donde vamos a arrastrar el icono de Formiki a la carpeta de aplicaciones Arrastramos y en este caso me va a decir que ya lo tengo instalado Para hacer el proceso junto con ustedes le voy a dar donde dice reemplazar Esperamos unos 5 segundos hasta que se complete la instalación de esta aplicación Y vamos a ver chicos que es bastante fácil de utilizar Cuando se haya instalado ya podremos cerrar esta ventana y minimizar nuestro navegador Vamos a ir a nuestra carpeta de aplicaciones o al launch pack de nuestra Mac Y vamos a buscar el icono de Formiki que es este que tenemos por aquí Lo abrimos, en este caso como es por primera vez me pide permiso Porque no lo he descargado directamente desde el App Store Pero es 100% confiable, no pasa nada Hacemos clic en la parte que dice abrir Y ya tenemos el software de Formiki abierto listo para poder utilizarse Aquí vamos a encontrar 3 opciones En este caso eliminar el bloqueo de activación que es el que vamos a utilizar Está en la primera función Eliminar el ID de Apple cuando se nos ha olvidado Y apagar el sonido de la cámara Vamos a hacer clic en esta primera opción que sería empezar En la parte de eliminar el bloqueo de activación de iCloud Le damos en la parte que dice empezar Y ahora tendremos que conectar nuestra iPad bloqueada a través del cable USB a nuestro ordenador Bien, tomamos nuestra iPad y la conectamos a través del cable USB Una vez ya la tengamos conectada la vamos a dejar por acá Porque por el momento no tenemos que hacer nada en ella Vamos a pasar al software de Formiki nuevamente Que este va a descargar la herramienta de CheckGrain para poder hacer el J-Ray Como pueden notar eso se hace de manera automática Acá en el software de CheckGrain tendremos que pulsar el botón Start Y luego el botón que dice Next Para poder entrar nuestra iPad en el modo de recuperación Vamos a ver que se va a apagar la pantalla Y cuando nos muestre el cable USB apuntando hacia el logo de iTunes Significa de que ya estamos listos para continuar con el paso siguiente Ahora volvemos al software de CheckGrain Donde nos dice que tenemos que entrar en el modo DFU Para esto nos da los pasos Nos dice que tenemos que presionar el botón Start Y luego mantener presionado el botón de encendido Y el botón de Home al mismo tiempo durante 10 segundos Al pasar 4 segundos soltaremos el botón de encendido Manteniendo presionado por 6 segundos más el botón de Home Así que nada chicos vamos a proceder a hacer este proceso Vamos a presionar el botón Start Y rápidamente en nuestra iPad presionamos los dos botones Al pasar 4 segundos pues soltamos el botón de encendido Y mantenemos presionado el botón de Home Si todo ha salido de manera correcta Vamos a ver que la pantalla de nuestra iPad se va a mantener apagada Pero en el software de CheckGrain nos dice que el dispositivo fue detectado en el modo DFU Y ahora si como pueden ver dice que se está haciendo el J-Ray Aquí como pueden notar nos presenta el logo de CheckGrain Y eso significa que ya se está realizando el J-Ray Ahora nuestra iPad procede a reiniciarse Acá también el software de CheckGrain nos dice que se está reiniciando Esperaremos unos cuantos segundos hasta que subamos a la pantalla principal Listo y aquí nuestra iPad acaba de subir nuevamente Vamos a pulsar el botón de inicio Todavía chicos no tenemos el iPad desbloqueada Todavía la tenemos con el bloqueo de activación Porque nos falta todavía hacer un paso más en el software de Formiki Aquí vamos a cerrar ya el software de CheckGrain Lo cerramos, cerramos todo esto por aquí Y ahora en el software de Formiki haremos clic en el botón que dice siguiente Vamos a ver que nos va a dar la información de nuestra iPad Nos dice el modelo, nos dice la versión de iOS Nos da el número de email, el número de serie, entre otras informaciones más En este punto solo nos queda dar un clic en la parte que dice empezar a eliminar Y vamos a ver que en menos de 30 segundos ya el software nos dice que se ha quitado con éxito el bloqueo de activación Ahora nuestra iPad procede a reiniciarse Y al momento de encender nos va a aparecer en la pantalla de inicio Bien, como pueden notar ya que estamos en la pantalla de inicio Ya podremos desconectar nuestra iPad sin ningún problema Y poder configurarla a nuestro gusto Vamos a ver que si presionamos el botón de inicio Nuestra iPad está totalmente en inglés Vamos a ir a la parte de configuración para poder ponerla en español A la parte de general y donde dice lenguaje y región Vamos a elegir el idioma español Elijo español, le doy en done Y aquí confirmo de que realmente quiero cambiar el idioma de esta iPad Ahora si chicos como pueden ver tenemos el iPad totalmente en español Y ahora podemos también iniciar sesión con nuestra cuenta de Apple ID O bien si no tenemos podemos crear una nueva De esta manera ya hemos saltado el bloqueo de activación Podemos pues descargar nuestras aplicaciones favoritas Agregar una contraseña para poder desbloquear la pantalla Y darle un uso totalmente normal a nuestra iPad En el caso chicos de que ustedes reinicien su iPad Claramente les va a volver a pedir la cuenta de Apple ID Y la contraseña original para poder desbloquearla Pero siempre que cuenten con el software de Formiki Van a poder utilizar esta herramienta para volver a hacer el proceso Y así volver a utilizar su iPad Espero chicos que el video les haya gustado Que les haya funcionado Esta es una manera super fácil de poder saltar el bloqueo de activación De un iPad, de un iPhone De cualquier dispositivo iOS que se encuentre en la versión de iOS 15 O en la versión de iOS 16.3 O en este caso en la versión de iOS 12 Si tienen alguna duda no olviden dejarla por acá debajo Que yo con gusto les voy a estar respondiendo Suscríbanse al canal, activen la campanita Para que no se pierdan ninguno de nuestro contenido Y nada chicos, será hasta una próxima entrega ¡Gracias!